¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días en Instagram os puse que me habían llegado un nuevo juguetito y que si queríais una review del juguetito en cuestión y no es otra cosa que unas acuarelas, estas, para más in-reed ¿Vale? La marca es Semiart ¿Ahí lo veis? Son de la Aliexpress Ya os lo vengo a decir también, no son unas acuarelas que digas ¡Madre mía! Son unas Winsor & Newton o cosas así No, son unas acuarelas pues de estas baratillas, vienen 50, me valieron como... ¡Uy! Como arranco el pelo Me valió como unos 10 euros o algo así Están sobre los 10-12, ¿vale? Yo las cogí a 10 euros o a 9 y algo porque estaban en rebajas ¿Has comprado unas acuarelas mejores? Pues por una sencilla razón Voy a empezar yo en el mundo acuarela en condiciones Me compré un par de cursos de acuarela, ¿vale? Para aprender a pintar con acuarela No colorear y sin más, que eso, pues bueno Sino para pintar bien Entonces, en esos dos cursos Uno de ellos era para pintar animales Y el otro era para pintar paisajes Que lo de los paisajes es lo que a mí me flipa Y tengo pendiente uno botánico Pero bueno, ese de momento lo vamos a dejar ahí apartado Lo que os quería comentar Pues... Obviamente yo quiero empezar a... Pues a practicar ¿Qué ocurre? Pues que no quería comprarme unas acuarelas buenas para practicar Porque es posible que las destrozase Y me doliese en el corazón esos precios que manejan las acuarelas más o menos buenas Entonces, ¿qué dije? Pues me pillo unas de estas ¿Por qué? Yo tengo unas acuarelas buenas Que son estas, ¿vale? Nunca me acuerdo cómo se llaman Son las Perler Beats O algo así, no lo sé Es que no me acuerdo Me las compré hace un montón de tiempo Son en estilo... Pues papelito, ¿vale? Y esto pigmenta que flipas En su día me valieron una pasta Venían desde Canadá O sea que yo tuve que pagar los gastos de envío Desde Canadá Que ya os podéis imaginar Y estas son pura maravilla ¿Qué pasa? Que me da un miedo Bueno, no miedo Sino me da una cosa Gastarlas Enchorradas Entonces Las tengo ahí Que sí que es cierto que las utilizo ¿Vale? Porque hay algunas que están utilizadas Pero me da mucha pena Lo que yo hago Es... Lo que he venido utilizando Son pues estas típicas ¿Vale? Escolares Que son las que le doy a mis niños Para hacer las cosas Que bueno Que tengo que decir que estas de hobby Están bastante guays ¿Eh? Porque yo he hecho alguna cosilla con ellas Y... Y sorprendentemente Pigmentan bastante bien Para probar Estas son del Tiger Que bueno Son... No pigmentan mal Pero... Menos todavía Esta es la típica del chino De toda la vida Y luego esta Que también la utilizo bastante No tienen una pigmentación Muy muy... Eh... Alta Se llama... La marca es Royal... Like Nickel No sé Ni si su madre las conoce Pero bueno Estas en su día Me vinieron En una... Pues cajita de estas Mensual El kit Y bueno Aquí están ¿No? Que ya os digo Que las utilizo Pero... No pigmentan lo suficiente Y luego yo me compré estas Que no me acordaba Que me las había comprado Que son... Eh... Pues de la marca Artex Yo esta marca La utilizo mucho En pinceles Acrílicos Y papel La verdad es que me va bastante bien Tengo que decirlo Son también los que Utilizo con los niños Esta marca Y a mi me funciona bien Es baratilla Y para probar Que ya os digo Que están sin estrenar Así que Si queréis que haga También una review De estas acuarelitas Pues... Eh... Me lo decís Aquí abajo En comentarios Y lo hacemos en el canal El caso Que volvemos a estas Que son las buenas Eh... Las que hoy vengo a presentaros Y es eso Quería unas Mejor que las Hobby Que luego lo mismo Estas son peor Para pues Empezar yo A meterle caña A la acuarela Y así No darme Pequeños infartitos Cuando Pues estoy utilizando Unas muy buenas Y las estrope Entonces ¿Qué vamos a hacer En este vídeo? Pues en este vídeo Vamos a probarlas Vamos a hacer una pequeña Review Por si Yo que sé Que es lo mismo Esto es una maravilla Y... Y... Y la queréis comprar Entonces Como... Ahora en la mesa Os voy a enseñar bien Lo que viene por dentro El embalado Y toda la historia ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es probarlas O sea así En papel tal cual A ver que tal pigmentan Vamos a rellenar La cartita de color Que siempre suele venir En estas cosillas Y como La manera Mejor Para probar estas cosas Es Ahí en acción Creando algo Vamos a hacer Vamos Voy a hacer Una pequeña Laminita ¿Vale? Es muy chiquitilla Para ver Que tal Se comporta Así que No me voy a enrollar más Que llevo aquí Media hora hablando Y vamos a ir Con La review De esta maravilla A ver si es verdad Y ya os digo Que si queréis Review también De esta Me lo dejáis aquí En comentarios Antes de irme Os recuerdo Que por aquí Os dejo mis redes sociales Abajo en comentarios Si no podéis poner Lo que queréis No os olvidéis Dar la campanita Para que YouTube Os notifique Cada vez que suba vídeo Y yo ya me despido Chao Bueno pues Vamos a empezar Con el unboxing Mirad Viene en esta cajita ¿Vale? O sea me llegó así Tal cual Me tardó algo así Como Una semana Más o menos O sea Muy muy poquito tiempo Obviamente Eso significa Que esto no viene de China Pero Pone Madrid Getafe O sea que Vino por correo Express ¿Vale? Y lo que os digo Viene así De esta manera En esta cajita Que la reciclaré Seguramente Y nada Vamos a abrirlo Y esta es La cajita De las acuarelas Como ya habéis visto Al principio La marca es esa Sea mi art Os dejaré el link Una esponja Una esponja Lo que viene siendo Esta de metal ¿Vale? Que es mucho mejor Que sea de metal Porque así Se limpia mejor ¿Vale? A la hora de hacer mezclas Yo no tengo Quisiera comprarme La Pues una Una paletita De cerámica Pero de momento No la tengo Así que Con la de metal Me sirve Y pues una cartita De color Pelito Y esta es La cajita ¿Veis? Es de metal La verdad es que No es muy rígida ¿Vale? O sea Esto sea boya Con que lo mires Pero bueno ¿Qué quieres más? Si te ha valido 10 euros Tiene aquí para abrir Y esta sería El Pues la La acuarela Las acuarelas Por cierto Venían estas pegatinas De regalo dentro Que ya me están creando ansiedad Porque son de navidad Entonces es como ¿Qué pasa? Ya estás pensando en la navidad Pero si estamos en junio Ya sabéis para donde va a ir esto Para el journal Y bueno Esta es la cajita sin más Como veis por aquí Tiene La cartita De color ¿Vale? En principio Esto sería Ay Jolín La colocación De aquí Será esta ¿Vale? O sea que luego Lo miraremos O sea la rellenaremos Y viene Esta Cosa Que bueno Esto luego Yo lo quitaré Probablemente Sí Porque Para eso me sirve Esta ¿No? Para mezclar Y demás Que es un poquito Onda Pero bueno No importa De momento Vamos a dejar aquí Y bueno Viene una esponja Que En acuarela No sé yo Para qué era esponja Me puede servir A lo mejor Para luego El pastel Y eso Pero vamos El pincel Que no sé yo Como será Bueno Es suave Es suavito Es bastante gordito La verdad No pone número Pero vamos Que No se nota Esto Como Otras Que Son como Más Duritas ¿No? De estas De los chinos Que dice Son más malos El pincel Que nada Pues no Se nota Suavecito Y luego Pues viene Uno de estos Con depósito de agua Que Os voy a decir Una cosa Yo no soy Demasiado Fan De esto Sobre todo Para hacer Laminas y demás Porque bueno Para colorear Y eso Vale Pero es que No me gustan Demasiado Porque Yo necesito Un cierto Control Con el agua Con esto Me da la sensación De que no lo tengo Sé que Apretando más Menos Te sale Pero es que No me termina De convencer O sea Yo soy de las De Dame mi botecito De agua Y yo ya Veré lo que tengo Que hacer Y tengo Bastante Que digan No tengo ninguno Pero bueno No sé si En esta ocasión Bueno Lo utilizaré Para probarlo A ver que tal funciona Pero Para hacer las pruebas Y eso Voy a utilizar este Si veo que es un Guarrete Pues probaré Con uno de los míos Y ya está Vale Así que Lo que vamos a hacer Ahora Es Probar todo Vamos a probar Un poquito Pues algunos colores Tampoco todos Vale Porque eso Luego lo haré aquí Pero sí que Algunos Que me llamen a mí Así la atención Vale Como por ejemplo Este Bueno Bueno Si de primeras La pigmentación No está nada mal Ya sabéis Que esto Va a ir secando Vamos a probar Ahora Este Que es más oscuro O parecía Al menos Pero bueno Es un tono Diferente No más oscuro Bueno La verdad es que De pigmentación O sea Me gusta Tampoco Podemos pedir más Porque ya os digo Que esto ha valido 10 euros O sea que Voy a probar ahora Los rojitos Y naranjas También os digo Una cosa Cuando compréis Acuarelas Tampoco hace falta Comprarse El pack Este Que te diga 50 acuarelas 70 acuarelas Porque realmente Con uno más pequeño Que te vengan 10 12 Te es suficiente Porque realmente Luego tú puedes Mezclar Hay colores Como por ejemplo Este y este Que son Este y este Que son súper parecidos Al igual que Estos dos Que son muy parecidos O sea Es lo que tiene Cuando Te dice Paleta de 50 colores Ya vale Pero Son todos diferentes Pues no Y está bien Vamos ahora Con los azules Veis Estos dos Igual Son muy Muy parecidos No No es una Diferencia Enorme Vale Y ahora Voy a probar Los verdes Los verdes Son como Muy parecidos ¿No? Bueno Y ahora voy a probar Un poco Esta línea De aquí arriba Que son tonos Más Oscuros Aquí tenemos Un poco Los colores La verdad Es que Oye Pigmentan Muy bien Al menos así Vale Mira Ya sabéis Que luego La acuarela Pues el pigmento Va a depender Si lo queréis Más 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 agua Ya sabéis Pero bueno Así de primeras Yo creo Que está Bastante Bastante Guay Este me gusta Un montón Hay algunos Que se le ve Bien pigmentados Los azules También los morados Y lo que os decía Antes Hay algunos Que son muy Muy parecidos Como por ejemplo Como por ejemplo Los azules Que no se llevan Tampoco mucha diferencia Algunos Aquí estos verdes Este y este Es muy parecido Por aquí tenemos También Un par de ellos Que son muy parecidos Entonces bueno Ya veis Pero así de primeras Os puedo decir Que Que van Bastante Guay De pigmentación Vale Luego ya Lo probaremos Mejor Pero así De momento Estoy contenta Por el precio Que tenía Y vienen Bastantes De colorcillos Que yo Luego me da una pereza Hacer mezclas Muchísimo Pero bueno Eso es lo que También os comentaba Que no hace falta Que te compres Una paleta De 50 colores Porque con 10-12 Lo tienes suficiente O sea Luego tú Haces las mezclas Y punto O sea Tampoco Hace falta Tener todo esto Y más en acuarela En acrílico A lo mejor Para no estar Haciendo tanta mezcla Pero en esto Así que nada Voy a dejar Esto por aquí Vale Y vamos a rellenar Ahora la cartita De color Esto lo voy a hacer Sin hablar mucho Vale Es un poquito rapidito Y ahora os voy comentando Los colorcitos Que pues Me aparecen aquí Gracias por ver el video Aquí tenemos ya la cartita de color. Tengo que decir que los colores que antes os había dicho que eran muy parecidos, sigo pensándolo, ¿vale? Pero sí que es cierto que no son iguales, o sea, el Plusian Blue, por ejemplo, y el Ultramarine son como muy parecidos, pero no llegan a ser iguales, ¿vale? Este es muy, muy similar a este, pero es un poco más oscuro, o sea, se parecen, pero no son iguales, ¿vale? O sea, tienen un toquecito que es un poco diferente, como por ejemplo estos dos, que es el Permanent Green y el Yellow Green. Si es cierto que son muy, muy parecidos y en cámara además los estaréis viendo iguales, pero si en persona este tira más hacia el amarillo y este tira más hacia el verde, ¿vale? Que ocurre lo mismo con estos dos. Estos dos son más parecidos todavía, ¿vale? Este tira un poquito más hacia el amarillo y este hacia el naranja, pero estos dos podrían ser el mismo. En pantalla estaréis viendo que son prácticamente iguales, pero no. Igual que estos dos, en pantalla se ven iguales, pero en persona no son iguales, porque este es como un poquito más oscuro que este, ¿vale? Lo que tengo que decir es que de pigmentación van muy bien. Lo estáis viendo, ¿vale? Sobre todo por el precio que tienen, o sea, que recordad que son 10 euros. Entonces, estoy contenta, de momento, porque la prueba de fuego va a venir ahora, ¿vale? Pero me gusta un montón. Estos me molan un montón y este ya, yo con los rojos así granates me flipa. Incluso este rosa que es como un fuchsia me gusta un montón. Creo que son mis favoritos. Bueno, y este, estos dos me flipan también mucho. Bueno, los coloqué color de piel, ya veis, están muy bien. No sé, estoy de momento contenta. Vamos a probar ahora la cosa en condiciones. Como os he dicho, la mejor manera de probar esto es con una lámina. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es aprovechar este que me ha sobrado, ¿vale? Voy a hacer una lámina muy, muy, muy facilita. Voy también a cambiar el agua, que estaba bastante sucia. Y no lo voy a hacer con este pincel, ¿vale? Porque para lo que quiero, el pincel plano regular. Lo voy a hacer con mis pinceles, que por cierto, también son de Aliexpress, pero los tenéis en Amazon. Ahora os enseñaré la barca, ¿vale? Pero igual me valían súper baratos y están muy bien. Me llenan un pack y genial. Así que nada, vamos ahora con la prueba de fuego. No voy a hablar nada, os voy a dejar el vídeo sin más para que lo veáis. Y al final comentamos a ver qué tal las acuarelas. ¡Gracias! 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 Esto sería la laminita, ¿vale? Como veis, súper sencilla de estos atardeceres y tal. A mí me encanta hacer esto, la verdad. Y bueno, los árboles y eso, ya veis que yo los detalles en negro y demás lo hago con tinta china. Yo utilizo esta, ¿vale? De Artix. Me va bastante bien. Y para lo que viene siendo lo blanco, pues de momento utilizo acrílico. Porque quiero comprarme watch blanco. Pero bueno, como no lo tengo de momento, el acrílico me sirve. Pero como estáis viendo, muy bien. La verdad es que muy guay. Me gusta mucho cómo queda. La paletita esta de acuarelas está muy bien. Yo estoy muy contenta. La verdad. Creo que queda bastante guay. Para empezar así a probar y demás, está muy bien. Por el precio que tiene, ya veis, todos los colores. Esto ya he quitado de aquí, ¿vale? Porque esto va a ser para mezclas. Y la verdad es que muy, muy contenta. También os quería decir que, por ejemplo, yo os decía al principio del vídeo, en la intro, que yo también utilizo las hobby de toda la vida. Y como veis, esta está hecha con las acuarelas hobby. O sea, las del chino. O las tiendas de las manualidades, las de la escuela de toda la vida. Y, como veis, tampoco se queda muy atrás. O sea, que está muy guay. Lo único que, claro, cuando trabajas húmedo sobre húmedo, sí es cierto que tienes que dar como un par de capas si quieres que se quede así de vivo. Porque, obviamente, el color pierde muchísimo al secar. Pero, ¿qué queréis que os diga? Que muy guay. O sea, estas son con hobby y estas con estas nuevas de semi-art. Así que, qué deciros, que muy bien. Oye, que estoy muy contenta. Que yo creo que ha sido una buena compra. Son muy baratillas. Si queréis comenzar en esto de la acuarela, como yo. Y no quieres perder un riñón comprándote unas acuarelas en condiciones. Así de primeras, pues, estas para lo que viene siendo practicar y tal. Genial. Abajo os voy a dejar el link, ¿vale? A las acuarelas. Y el pincel es esta marca. A ver. Zooting. Esto lo cogí yo en Aliexpress. Que venían, pues, un paquete de 12. ¿Vale? Este es el 12. Venían 12 pincelitos. Desde el más gordito al más finito. Luego estos negros. Que también tengo así finitos. Son de Artix. ¿Vale? Que también me sirven muy bien. Yo tengo pinceles para acuarelas y pinceles para acrílicos. No mezclo porque no quiero que los de acuarela se me estropen. Y si los encuentro, estos os los dejo también en la caja de info. En Aliexpress y en Amazon. En Amazon también los encontráis. Súper bien de precio. Y nada. Este ha sido el review de estas acuarelitas. Que me han molado mucho, mucho. Como os digo también al principio. Si queréis que haga review de las acuarelas de... De estas de Artix de Tubo. Me lo comentáis y lo hacemos. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like. Dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.